Muy buenas noches, estamos aquí presentes con el doctor Jaime Alberto Neira Banegas. Doctor Neira, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, me alegra mucho, muy bien. Doctor, yo quisiera preguntarle, bueno, usted siendo una figura así de la salud visual y todo eso, y ejerce una larga profesión a lo largo de su carrera, yo quisiera preguntarle específicamente por qué decidió estudiar la carrera de la optometría. Pues la verdad, esto es muy claro, desde joven, de bastante joven, siempre tuve la inclinación a estudiar algo de las ciencias de la salud. Con la experiencia, fui mirando y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el sentido de la vista, y decidí averiguar primero la carrera de optometría, al ver el pensum fue algo que me llamó la atención, y por eso fue muy agradable para mí haber entrado a esa universidad a estudiar mi carrera. Doctor, y algo muy importante aclarar, y es que, bueno, siendo algo interesante todo eso de la salud visual, de los ojos, de todo, yo quisiera también preguntarle algo muy específico, y es que, ¿usted qué considera que es lo más bonito de esta carrera de la optometría? Lo que yo considero lo mejor de mi carrera es el agradecimiento de mis pacientes al mejorarles su salud visual, llegar personas con una escasa visión, y yo por medio de mi profesión, de las ayudas ópticas, sea gafas, lentes de contacto, ver la satisfacción de los pacientes es demasiado agradable, sobre todo pues me encanta mucho trabajar con niños y personas adultos mayores, quedan muy agradecidos, y es una satisfacción personal para mí muy grande. Entonces usted dice que es algo que le apasiona bastante, que lo alegra mucho, ¿cierto? Sí, claro, yo digo que no solamente mi profesión, sino cualquier profesión que uno escoja, es porque le gusta, porque de eso va a depender el futuro, el futuro de lo que uno piensa. Entonces, claro, una pasión muy grande por mi carrera. Perfecto. Y bueno, algo también más como objetivo, yo quisiera también saber cómo es ese proceso de consulta, qué tareas, qué métodos, qué hace para consultar. ¿Al paciente? Sí. Ah, ok. No, pues, bueno, llega el paciente, puede agendarme una cita, o sea, por la cuestión de la pandemia en la que estamos viviendo, las personas, mis pacientes agendan cita, llegan, pueden ser pacientes que ya hemos atendido, pacientes por primera vez. ¿Qué voy a hacer yo? Obviamente, primero, una anamnesis, que es preguntarles cuál es el motivo de consulta, cuál es su necesidad, y de acuerdo a eso, pues, hacer una serie de exámenes, entre esos, pues, tomar la agudeza visual, mirar los ojos externamente, como internamente, y luego por medio de una técnica se llama retinoscopía, tanto computarizada como manual, que considero que las dos son válidas, poder determinar el aumento, o la fórmula, por decirlo así, que la persona necesite para mejorar su capacidad visual, su agudeza visual, tanto de lejos como de cerca. Esos son grandes rasgos. Ok. Yo quisiera saber algo sobre la retinoscopía, lo que usted dijo. ¿Retinoscopía? Sí, señor. Eso. También quisiera saber, o sea, qué aparatos tecnológicos o qué mecanismos de tecnología usted utiliza para llevar a cabo sus consultas. Ok. Como cualquier otra carrera, la tecnología ha avanzado notablemente. Ya la toma de agudeza visual se utiliza con pantallas digitales, que en una época era lo que conociamos como el octotipo, que era el cartelito de letras que se ponían para que la persona le diera. O sea, se encarga de pantallas digitales. También está el autorrefractómetro, que es lo que la gente conoce como examen computarizado. Eso es un gran instrumento óptico que nos ayuda a poder realizar una excelente consulta. También está, bueno, los lentes, por decirle, el foropter, que son como las gafas grandes que tú ves en los consultorios. Hay infinidad de aparatos que nos ayudan a realizar una gran consulta, pero obviamente pues está la capacidad del octómetro como tal, ¿no? Perfecto, bien, bien. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿hasta qué punto usted considera que va a llegar a ejercer su profesión como una figura profesional? Pues la verdad, yo al ser octómetra o octómetra independiente, hasta donde yo alcance, yo tengo grandes hobbies, uno de mis hobbies es el deporte. Me encanta hacerlo, igual que mi carrera. Entonces, hasta donde yo pueda prestar un buen servicio, hasta donde yo crea que mis capacidades físicas, psicológicas, están para servirle a la comunidad, para servirle a mis clientes, hasta llegar ahí. No veo un futuro cercano ni una pensión cercana para ponerme a pensar en eso, la verdad, hasta donde mi cuerpo lo soporte. Vale, muchas gracias. Bueno, y ya algo ya para así ratico, algo que quisiera comentarnos, que quisiera explicarle a usted, que nos quisiera transmitir a nosotros y esto. Bueno, esto es importantísimo, importantísimo que todos ustedes tengan presente que la salud visual no es solamente ir a que le den gafas, a que le den lentes de contacto, sino que con una consulta de octometría, que es mi profesión, a tiempo podemos detectar, podemos detectar muchos problemas bastante complicados, que no es solamente de una corrección visual. Nosotros trabajamos muy de la mano con los oftalmólogos, entonces aquí nos podemos dar cuenta, nosotros siendo el primer nivel de atención en salud visual, de muchas alteraciones complicadas. Entonces, es conveniente hacer una visita de octometría anual, al año para estar con su salud visual perfecta. doctor, muchísimas gracias por su colaboración, gracias por habernos transmitido todas esas lindas palabras, que gracias por todos y que tengan un feliz día. Ustedes, muy amables por la entrevista, todo un placer, estaré atento a lo que ustedes necesitan. Gracias. Gracias.